Como me gustan los ojos de esa morena Nomás la miro, se me rebosica el alma Allá nos vemos por las calles de Oaxaca Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Para no verte al lado de otro querer Y simplemente somos nosotros Los caudillos mi raza Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Para no verte al lado de otro querer Oaxaca Music Lo previo Oaxaca Music Re�� La 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 Mas progressing Gracias.